Bienvenidos a este rinconcito de mucho amor de mí para ustedes. El propósito del video de hoy es mostrarte cuáles son los beneficios de tener no solo una rutina semanal, pero también una rutina diaria. Hoy te voy a enseñar cuáles son los beneficios, pero también te voy a decir algunas de las cosas que estoy implementando en mi rutina diaria que a mí me han ayudado y que muy probablemente a ti también te ayuden. Señores, bueno que ustedes sepan que algo que funciona para mí puede que no funcione para ti. Así que tú puedes adaptar estas cosas que yo hago a tu ritmo y a tu nivel y a tu necesidad. Cómo tú te sientas cómodo, porque todo se trata de que tú te sientas bien y que lo acomodes a ti. ¿Cuáles son los beneficios de tener una rutina diaria? Tener hábitos diarios te reduce la ansiedad, te mantiene más saludable, no solo espiritual, mental, física, pero emocionalmente. Tener hábitos diarios te ayuda a mantener relaciones personales más largas. Con vecinos, amigos, compañeros de trabajo, novios y esposos, etc. Así que es importante que tú tengas tu rutina. Otro de los beneficios que tienes es que a todo tú le ves el lado positivo. O sea, tus pensamientos positivos incrementan. Y como consecuencia natural, tú te mantienes alejado de depresión, de pensamientos negativos, de problemas emocionales. Nada de eso. Aquí no se usa eso. Para mí uno de los beneficios más importantes es el orden que va generando tu vida. Y que por ende naturalmente te va llevando a cuál es tu propósito. Aparte de que esto es un recordatorio diario de que tú eres importante para ti. Otro de los beneficios de tener hábitos diarios es que tu confianza se eleva. Así que no dejes de recordarte todos los días lo importante que tú eres para ti teniendo hábitos todos los días. Proponte en un mes escoger cuatro hábitos. Yo te recomiendo que en los primeros siete días trabajes un hábito. La próxima semana añades el segundo y vas añadiendo todas las semanas hasta que tú te sientas cómoda con lo que tú quieres lograr. Lo bueno de este método es que tú te enfocas en una sola meta por siete días consecutivos. Y así no tienes distracción. El objetivo aquí es que tú vayas creando un hábito todos los días. Pero aquí lo más importante es la organización y la disciplina. Mis hábitos comienzan la noche anterior. Sí, yo me duermo a la misma hora. Todos los días a las seis de la mañana yo estoy de pie. Otro hábito que tú puedes implementar para tu cuidado personal es tomar agua. Sí, se ve simple, pero señores, yo soy una culpable a nivel Dios. Que yo no bebía agua. A mí literal me pasaban días, les confieso, días sin tomar agua. Y esto es muy perjudicial, no solamente para tu piel. Es perjudicial para tu salud en general. Entonces, lo que yo estoy haciendo, que a mí me está funcionando perfecto y todos los días me estoy tomando la cantidad que tengo que tomarme de agua. Primero, no bebo al agua fría. Y segundo, le pongo frutas al agua. A mí me funcionó súper, así que inténtalo. Otro hábito que tú puedes crear para tu cuidado personal es leer. Si leer es tan aburrido, a mí no me gusta, entiendo, no hay problema. Pero te tengo una solución que me la vas a agradecer por la eternidad. Yo encontré una aplicación donde tú puedes leer un libro en 15 minutos. La aplicación tiene un costo. Son 8 o 10 dólares que cuesta, pero vale la pena. Todos los días yo estoy leyendo un libro completo. Otro hábito importante es hacer ejercicio. Crea una rutina sencilla y hazla todos los días. Lo que yo hago es que todos los días le agrego intensidad a la rutina. Digamos que el ejercicio que tocan el día de hoy es hacer squats. El primer día yo voy a hacer 5 squats. El último día que me toque hacer squats, yo voy a hacer 10, etc. Y así le voy agregando, agregando, agregando. Y verás, muy buenos resultados. Otro hábito importante que a nuestra generación se nos está haciendo muy difícil mantener es soltar el teléfono. Suelta ese teléfono 30 minutos al día y conecta con tu gente. Conecta contigo. Conecta con esa comida que tú te estás comiendo. Saboreala. Disfrútala. Conecta con ese viaje que tú estás teniendo de punto A a punto B y mira la naturaleza. Conecta con la gente. Suelta el teléfono. Otro hábito muy importante es comer saludable. Tratar de buscar la manera de cómo hacer recetas que se incluyan esos vegetales y esas frutas y así poder implementarla a mi dieta sin tener que llevar una dieta. Otro hábito que yo he implementado, que yo siento que me ha cambiado increíblemente el ánimo en la mañana, es escuchar música. Tienes que buscar una música que te llene, que te guste, que tú ames, que te ponga a bailar, que tú la disfrutes. Es increíble, señores, la energía que te inyecta una buena canción. Otro de los hábitos que te mantiene la mente clara, limpia y lista para lo que sea es mantener tu área limpia. Y cuando digo tu área, digo tu habitación, tu baño, tu escritorio, tu carro, todo limpio y organizado. Estoy categorizando este hábito en algo que tú lo puedes hacer diario porque si todos los días tú escoges 15 minutos al menos para organizar tu espacio y para limpiarlo, siempre tu casa va a estar limpia con un mínimo esfuerzo. Señores, otro hábito importante es agradecer, ser agradecido con las cosas que ya tú tienes. Este método yo lo aprendí de Jim Quick. El método que él utiliza es que tú escribas todos los días las cosas por las que tú estás agradecida. Ahora, yo lo cambié un poquito y lo adapté a mi forma, a lo que a mí me funciona. Entonces, yo tengo mi agenda siempre conmigo. Yo lo que hago es una vez al mes escribo todas las cosas por las que yo estoy agradecida. Pero, diariamente, todos los días, señores, yo lo leo completamente en voz alta. Otro hábito es que proyectes con tu forma de vestir como tú quieres que la gente te vea. Vestirse de acuerdo a la imagen que tú quieres proyectar en tu vida en general es importante. Porque la gente, eso es lo que ve. La gente ve y te respeta de acuerdo a como tú te vistas. La imagen personal importa. La gente siempre va a ver en ti lo que tú quieres proyectar. Recuerda que todo es una constancia. Todos los días, un poquito, un poquito, y le vas añadiendo y tú verás que sí vas a lograrlo. Pero depende de tu organización y de tu disciplina. Me gustaría saber cuáles fueron esos cuatro hábitos que más te llamaron la atención y que tú quieres comenzar inmediatamente a implementarlo en tu rutina. Gracias nuevamente y hasta luego.